¿Qué es la asamblea general ordinaria en Lima? Cuando los países de la OEA deciden realizar la asamblea general ordinaria aquí en Lima, efectivamente es una decisión que significa un respaldo, un reconocimiento a la institucionalidad política democrática en el Perú, no solamente del gobierno, sino del Congreso y todos los poderes. Y vemos ahora en esta asamblea cómo están reunidos los líderes de la región, la masiva presencia de cancilleres, entre ellas, entre ellos las del Secretario de Estado de los Estados Unidos, es una expresión de ese reconocimiento, es una expresión de la confianza que hay en el Perú y evidentemente es una expresión también de la capacidad técnica de la Cancillería peruana. ¿Y por qué es importante esta reunión? En primer lugar porque marca el inicio de la reactivación de la diplomacia multilateral después de la pandemia, es la primera vez que en la región se realiza una reunión, una asamblea de esta naturaleza con plena normalidad. Entonces es también un signo de los tiempos de superación, por lo menos en una fase amplia de la pandemia. En segundo lugar, la OEA tiene una importancia, creo yo, determinante, porque la agenda de la OEA, como la de las Naciones Unidas, tiene que ver con la agenda interna de nuestros países, entonces hay una comunicación entre las demandas, las necesidades de la población, de los empresarios, de los profesionales, de los trabajadores, de los emprendedores, de las personas y los ciudadanos de todos los países de la región con los temas que se discuten. Pero hay temas que son esenciales, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la pandemia y luego los efectos de la guerra en Ucrania. En la medida en que la población esté atendida, tenga trabajo decente y digno, tenga ingresos personales y familiares que les permitan vivir bien, tendremos un país y tendremos una región más cohesionada. ¡Gracias!